Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Esto no va a ser un video muy largo, simplemente es un video amigable Para recordar sobre todo a los nuevos jugadores De que ya la temporada está terminando Y que la última recompensa que podemos obtener de forma gratuita Un arma épica, ya está disponible desde ayer en la noche Así que aprovechen, porque ya luego el próximo fin de semana No va a haber Liga de Pioneros por ejemplo No va a haber tampoco Alcatraz Hasta el de arriba, donde se va a reanudar de nuevo toda la competición También recuerden de que este miércoles, próximo miércoles Es que va a salir la próxima temporada 6 a las 5 pm hora PT Global Pero la actualización debería salir entre el lunes y el martes Entonces muy rapidito, simplemente es un video amigable para recordar A veces a la gente se le olvida Simplemente recuerden que sea jugando multijugador O sea jugando Barro Royale Tienen que, en el caso de los que ven Alcatraz como yo Ganar 5 partiditas o cumplir allí lo que es 5 triunfos En categoría oro Otro recordatorio también, recordad que para que les cuente Deben ganar la partida Pero permaneciendo vivos Si ganan la partida su escuadra pero ustedes murieron Y no permanecen vivos Al final, entonces no le va a contar Y luego que tengan entonces las 5 victorias de oro Van a obtener esta Kukumuva que se las voy a mostrar Obviamente Y ahí la tienen No digo que sea la mejor arma y nada por el estilo Que sea la mejor skin Pero es lo último que vamos a poder obtener En esta temporada durante este fin de semana Aparte de, bueno, evidentemente lo mismo de siempre Que podemos obtener de manera gratuita sin gastar dinero Por completar entonces lo que es este pequeño pase de temporada por allá También otro recordatorio amigable Que no es nada del otro mundo Simplemente para los jugadores nuevos Recuerden que a ver De vez en cuando tengo que direccionar alguno de mis videos A la gente nueva que no está acostumbrada Irse para acá destacados Y reservar Solamente tienen que darle al botón de reservar Que va a estar en amarillo en la parte de arriba Y automáticamente cuando arranque la temporada este miércoles Van a recibir todas las recompensas de abajo Que no son nada impresionante Lo más llamativo evidentemente son los dos boletos dorados Que esperemos que se hagan cajas Para poder gastar lo que sea llamativos Y eso es todo No les quito más en su tiempo Un video muy gordito Enfocado en estas cositas Y recuerden que los otros tres videos anteriores a este Hemos cubierto todas las informaciones de pase de temporada Y todo lo relevante a lo que se va a venir Salvo las filtraciones que faltan Como personaje en inicio de un diario Ver las skins del evento de temporada O ver todo el contenido de las ruletas Y las armas gameplays de pase de temporada Etcétera, etcétera Cuando salga el update en China Les traeré eso lo más rápido posible Cuid su botonazo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Hay gente que le gustará Pero no sé Mi cerebro no procesa Que es tan bonita Tan sexy Tan cuchi Con este peinado Es una personaje Que no solamente es bonita de cara ¿Ok? Y o sea Y las facciones O la forma en la cual la diseñaron Es muy linda Sino que cuando salió la alias legendaria Y pudimos escuchar su voz A la actriz que representa su voz Su voz y su manera de ser Su actitud Es muy cuchi Es muy juguetona Es muy así Tú sabes Como que una mujer Que evidentemente es un soldado Pero a la vez es muy dulce Estaba pendiente De los soldados De que no hirieran a nadie De... ¿Sabes, no? O sea Ese tipo de personalidad Ese tipo de mujer Y cuando yo veo esto Este personaje No me... O sea No cabe en mi cabeza O sea Esto ¿Entienden? O sea No tengo nada En contra De una personaje Que tenga Este aspecto O sea El aspecto Me da igual O sea Ahí Un aspecto medio punk Bueno Fantástico No pasa nada Pero es que cuando Quieren volver a la alias Que yo conozco No cuadra La KSP Bueno No me gusta mucho El skin Déjame ver el emote Que por cierto La sofia legendaria Se viene reciclada Para la próxima temporada Ese fue mi video de hoy En caso que no lo hayan visto Recepción Letal La Kilo A ver Ok Los guantes Ok Para que ias Listo La moto Ok Y ya Pero nada La ruleta Que probablemente Pase desapercibida La montare mañana A Youtube Con mi humilde opinión De este tipo De ruletas O personajes Y si más Esperamos Lo familia Vamos Recuerden que tengo Mucho CP Porque los estoy guardando No solamente Para comprarme El templario Sino para Maxearlo Para ponerlo A tope Entonces Eso Va a requerir Una cantidad De CP En mi región Exorbitante Por eso es que Por primera vez Ustedes han visto Que me he pasado Toda una temporada Con una cantidad De CP alta Sin gastármelo Pero Podemos hacernos Unos giros por aquí A ver que tal Primer giro Excelente Bueno Una de las poquitas cosas Que me llama la atención De esta ruleta Es lo que sacamos Vamos para El segundo giro Saludos Oso ¿Todo bien? A ver que tal No sale la granada Que no me llama la atención Obviamente Mira Más allá Yo creo que lo único Que me llamaría la atención Que me salga Así no me guste mucho Sería la personaje De lo demás Era el emote Y ya lo saqué No sale Por aquí esto Y bueno Para que no sea Tan corto Los giros Y para que el video De YouTube No sea tan cortito Vamos a hacer Un cuarto giro Simplemente Por entretenimiento Obviamente Va a ser el último Y no sale La motocicleta La moto no está mal O sea No es la mejor No es Demasiado preciosa Tal vez Yo la hubiese Mejorado Colocándola Exactamente Igual Porque sé que A mucha gente Le gusta Este efecto Como de fuego Que tiene la moto Tanto en el neumático Como en el tanque El cuerpo De la moto Pero en vez De colocarle Ese marrón Yo la hubiese colocado Rojo ¿Verdad? O le hubiese colocado Negro mate Con esa animación Ya de fuego En el centro Creo que hubiese Quedado bastante genial Pero está bien Y bueno Eso vendría siendo todo Está clarísimo Que no voy a girar más Porque no es una ruleta Que me llame la atención Y nada por el estilo Así que aquí paramos Esto es todo Ya no hay más Nada nuevo Sin duda fue una temporada Totalmente relleno No hubo Nada demasiado relevante O nada demasiado Así como para Recordar Porque incluso La nueva arma FFAR A nivel de VR Casi nadie la utiliza Muy pocas personas La utilizan O la levantan del piso A nivel de multivor No se estará Un poquito mejor Los eventos Pasaron muy Demasiado Desapercibidos Bueno Ya por aquí Terminemos Sacar lo último No colocaron Ninguna cosa Que pudiésemos Canjear con cupones En toda La temporada Eso me pareció Increíble Esperemos que para La próxima temporada Ese aspecto mejore Y ya Entonces Ya con esto Damos por Terminado El contenido De la temporada Número 6 Número 6 Damos por